El barrio Obrero, El Llano, el sector del asilo, Buenos Aires, son algunos de los sectores urbanos que terminaron inundados después de las lluvias del día martes 30 de abril. Por los sifones internos de las viviendas, unidades sanitarias, incluso las cajas del alcantarillado sobre las aceras, salían las aguas lluvias y negras. Lo que hemos hecho desde Empresas Públicas de Urrado es que contratamos los servicios de un vehículo tipo Vactor. Este vehículo cuenta con unos equipos especializados puntualmente en lo que se relaciona con bombas de succión y de presión, para que según el caso y según las condiciones donde se están presentando las obstrucciones del alcantarillado, pues se pueda o succionar ese material que está generando el rebosamiento, los tacos como tal, o bien sea a través de la presión poder remover esos obstáculos y permitir o liberar el flujo normal del trámite del agua en el sistema de alcantarillado. Para mitigar las afectaciones que se han presentado, las empresas públicas municipales han gestionado varias soluciones, apoyadas en el personal técnico y operativo y un vehículo especializado en mantenimiento de redes de alcantarillado. Desde Empresas Públicas de Urrado queremos hacer un llamado a la comunidad urradeña, a que tengamos un mayor sentido de pertenencia y cuidado con las redes de alcantarillado de nuestro municipio, ya que nos hemos encontrado todo tipo de elementos en estas obstrucciones, como lo es material que llamamos de escombros de las construcciones, cazo arena, cemento, partes de adobes, también hemos encontrado costales, entre otros, que están generando estas afectaciones en nuestro sistema de alcantarillado. La sedimentación, presencia de escombros, basuras, el material de las vías sin pavimentación y con problemas de alcantarillado porque aún no se han hecho las reposiciones, son las principales causas de los problemas del colapso de las redes.